Ahorita nos tomamos unas fotos y todo, gracias por venir banda, y espero que en la noche vayan todos allá, a cargarse. Oye que guapo es, que guapo es, que guapo es. Y esta hasta se me hicieron nuevo las nalgas, que guapo es, que guapo es, que guapo es. En serio, que chido que vinieron, que Dios me envía a toda la banda, ahorita nos tomamos unas fotos. Gracias cargando. Desde Frontera.info esta es la información. Luego de interactuar con los visitantes de Frontera.info por más de una hora, Radamés de Jesús, conductor con sentido de guerra de chistes, posó junto a centenares de lectores que se dieron cita en el estacionamiento de esta casa editorial la tarde del sábado. Niños, mujeres embarazadas, matrimonios, grupos de adolescentes fanáticos de la emisión televisiva, se unieron a la batalla entre música, regalos, sorpresas y buen ambiente. Minutos después de las 14 horas, el comediante llegó hasta el famoso sillón, dando paso a una oleada de chistes, albures y momentos candentes. Con información e imágenes del periódico Frontera para Frontera.info.